Y luego de 10 días de permanecer secuestrado, el Comando Antisecuestro de la Policía Nacional Civil logró la liberación de un menor de edad en el departamento del Petén. Los criminales exigían 3 millones de quetzales por su liberación. Desde el pasado jueves 26 de septiembre del presente año, el menor fue secuestrado por criminales a las 18 horas cuando caminaba en el mercado, ubicado en el barrio El Centro, jurisdicción del municipio de Poptúmpetén. Esperaba llegar a su casa cuando desconocidos bajo amenaza de muerte lo introdujeron a una camioneta de color negro para llevárselo con rumbo ignorado. Secuestradores exigían a los padres de la víctima por su liberación 3 millones de quetzales, aprovechándose que son comerciantes del lugar. Ante las investigaciones del Comando Antisecuestro de la Policía Nacional Civil, este lunes lograron su liberación en el barrio Las Flores, del municipio de San Benito, Petén. La gerencia de crisis y las coordinaciones que se hicieron por parte del Comando Antisecuestro priorizó en todo momento el rescate de la vida del menor de edad por quien exigían 3 millones de quetzales por su liberación. Sin embargo, fue necesario realizar un pago mínimo de menos de 50 mil quetzales por parte de la familia para asegurar de esa forma la vida de la víctima de secuestro. Ahora, pues el Comando Antisecuestro ya ha iniciado con las pesquisas correspondientes después de la liberación para poder identificar a cada uno de los presuntos secuestradores y poder capturarlos en la brevedad posible. Es muy importante mencionar que la prioridad número uno del Comando Antisecuestro y el Ministerio de Gobernación en todo momento fue la vida del menor de 15 años quien ya se encuentra en estos momentos nuevamente en el seno de su hogar. Las fuerzas de seguridad no descartan que en las próximas horas logren la captura de integrantes de esta banda de criminales responsables del secuestro del menor.